Sábado 3 de febrero del 2024, saludos y bienvenidos un día más a un vídeo sobre las obras del estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar la vuelta súper rápido porque no creo que haya ninguna novedad, salvo que esté ya todo recogido. Y ya accederemos rápidamente al interior para ver el césped, cómo está la cubierta y también si han encendido o no los videomarcadores. Así que venga, dentro vídeo. Como os digo no nos vamos a entretener mucho en los exteriores. Ya veis que en la parte inferior del fondo sur siguen retiradas las lamas que quitaron. Imagino que en el fondo norte, ahora cuando pasemos, ya nos encontraremos todas las lamas puestas en ese sector. Y aún quedan por retirar algún que otro contenedor lleno de cajas. Ahí está ese camión que se va a llevar el contenedor ya cargado. Pero ahí vemos otro. Este es el contenedor que queda, pero bueno ya veis que están los cubos de basura. Aquí lo podéis ver mejor lo que queda por recoger, incluso ya han pintado con ese spray. Mirad, pintado ya todo. Se va ese camión con el contenedor. Os lo faltaría por sacar este de aquí. En esta parte también han pintado. Esquina de la torre B. Y ya estamos en el lateral oeste. Tengo curiosidad por saber cómo van a vallar la zona que han levantado. Lo primero que vemos que donde estaba la máquina trabajando, ya lo han retirado. Han quitado las vallas y también esa máquina que veíamos ayer. Tienen algunas vallas ahí acopiadas que las tienen que poner. Esto ya está todo recogido y preparado para el partido de mañana. Vamos a hacer un barrido para que veáis las zonas que están valladas en este lateral oeste. Las de ahí al fondo las van a quitar. Y estas también. Mañana cuando queden pocas horas para el partido. Pero por ejemplo, ese cuadrado se va a quedar. Ese otro también. Este de aquí también. Y el del fondo, que es el más grande, que es justo donde han levantado la calle, también se quedará. Tendrán que crear una especie de pasillo para que la gente pueda acceder a esas puertas. La puerta 7 y también a la torre C. Es una zona por la que accede bastante gente. Otra de las cosas curiosas que estoy viendo es que han quitado dos cristales que protegen la pantalla. La zona central. Estas pantallas, ya sabéis que sí que se encienden los días de partido. Y bueno, como estáis observando, las lamas que quitaron, pues no las han vuelto a poner. Así se ve el lateral oeste. Tengo unas ganas locas del partido de mañana. Es ese tipo de partidos por los cuales se paga el abono. Madre mía, partidazo mañana a las 9. Ojalá les metamos una manita y se vayan calentitos. Esa es la zona que veíamos durante toda la semana como estaban levantando. Y es la parte que tienen vallada. Incluso han dejado dentro las excavadoras. Esquina de la torre C de Campeones. Continuamos viendo en la puerta 9 ese tramo iluminado. Aquí ya está todo bastante recogido. Está este camión grúa de transgruma. Falta un contenedor azul que se lo van a llevar ya en breve. Y trayendo todo el material para los palcos VIP, como las plantas y demás elementos decorativos. Continuamos. El fondo norte no nos vamos a detener mucho. Simplemente en la parte de las lamas que ya están todas puestas. Como si no hubiese pasado nada. Como si no las hubiesen retirado. De hecho creo que las quitaron el lunes. Si no recuerdo mal. Y ya están todas puestas. No ha pasado nada. La gente que no venga o no vea los vídeos diariamente ni se va a enterar. Ahí están todas ya colocaditas. Aquí podéis ver cómo ha quedado el resultado. Parece que están como más juntas que las otras. Que se notaba más la separación. Ahora está como más disimulado. No sé si es la palabra correcta. Pero ahí lo podéis ver. Puerta 9. Los contenedores. Creía que faltaba uno. Pero no. Están los dos. Los dos azules. Y eso tiene que desaparecer de ahí. En el día de hoy. Se los llevarán. Y al igual que hemos visto en la puerta 9. Ese cuadradito iluminado. En la puerta 31 también sigue ese cuadradito iluminado. En la pantalla informativa. Y poco más que enseñaros en el fondo norte. Mañana esto se llenará de puestos. Tanto de productos como bufandas, sudaderas, banderas, gorros. Como de comida y bebida. Por esta puerta es por donde accederá la afición del Atlético de Madrid. Los que vengan. Las entradas el Real Madrid se las ha puesto a 90 euros. Ellos en su día nos cobraron 95 a la afición visitante. Es más barato acudir de visitante que de local. En el Bernabéu a día de hoy. Porque en el partido del Girona también ocurre. Los aficionados del Girona vendrán por 60 euros. Y los locales creo que la entrada más barata son 90 o 95 euros para ese partido. Para el partido de mañana creo que la entrada más barata son 105 euros. Y aún así están agotadas. Mañana el partido es de alto riesgo. Así que el control de seguridad será espectacular. Habrá un cordón policial aquí puesto. Para que puedan acceder los aficionados del Atlético de Madrid. Y seguramente vengan escoltados desde algún punto. Para que en ningún momento pueda haber ningún tipo de problema entre aficiones. Esquina de la Torre D. Fondo Norte. Y vamos a continuar. Como veis siguen limpiando y recogiendo. Y nos vamos al lateral este. Ya están aquí las vallas. Y en el Torreón Norte todo igual a como lo dejamos ayer. En la parte de la tienda. Donde irá situada la nueva tienda. Ya han recogido todo. Se han llevado las pantallas que estaban cargadas en el camión. Así que en ese aspecto también está todo ya recogido. Me acaba de saltar la notificación del marca. Que dice que Simeone ha dicho en rueda de prensa. Que el ambiente de Arabia será lo más parecido a lo que nos vamos a encontrar. A lo que va a haber mañana aquí en el Bernabéu. Lo dice por el tema de ánimos y tal. Es una crítica a la afición del Real Madrid. Pero bueno yo lo único que le tengo que decir a Simeone. Que efectivamente lo que se va a encontrar mañana. Es muy parecido a lo que se encuentra en Arabia. Porque en Arabia no le conocía a nadie. No tenían ningún tipo de apoyo. Porque en Arabia el Atlético de Madrid les da exactamente igual. Y mañana aquí van a tener el mismo apoyo. Pero que no se preocupe. Que lo mismo el resultado es el mismo. Que pasó en Arabia. De verdad esto es del Atlético de Madrid. Da igual lo que pase el derbi que sea. Siempre tienen la manía de calentar el partido. No entiendo nada. También te digo que es la única manera que tienen de ganar. O de intentar ganar. Mirad han protegido por dentro para que no se vea nada. Han puesto como unos cartones de protección. Pero bueno el Real Madrid como siempre hablará en el campo. Las pantallas informativas. Las últimas que pusieron. De hecho creo que han quitado una. Porque ayer había cuatro. Y ahora mismo hay tres. Palco de honor. El Jardincito. Lateral este. Y seguimos. Por aquí llegará mañana el autobús del Real Madrid. Y la llegada busiana tiene que ser espectacular. Tenemos que comenzar a ganar el partido. Ya en la llegada del autobús. Hay que recibir al equipo como se merece. Así que mañana todos. Aquí al recibimiento del autobús. En esta zona ya está todo recogido. Vallas colocadas. Vallas preparadas. Andamios retirados. Estos son los últimos árboles que plantaron. Ya está el riego también puesto. Y mirad como está quedando esta zona. Ya os lo falta que quiten la caseta de área VIP. Abrimos plano. La gente aprovecha esta zona para hacerse la foto. Y es que queda muy bien ahí la foto. Esta puerta no está abierta en el día de hoy. Pero ya están colocadas las vallas. El Jardincito. Y seguimos viendo. Mirad como colocaron ayer los adhesivos. Ahí está la puerta 56 y la puerta 58. Torreón Sur. Y al final no pusieron las lamas verticales que faltan en la torre A. Abrimos el plano. Abandonamos lateral este. Y ya estamos en Concha Espina para ver el fondo sur del estadio. Que al igual que el resto ya está todo recogido. Quedan más de 24 horas para el partidazo. Pero seguro que mañana a estas horas ya hay ambiente de derbi. Mirad ahí la taquilla de incidencias. Las vallas preparadas también para el acceso de los aficionados. La lama no la han vuelto a colocar. En esta parte inferior faltan dos. Más las otras de la esquina. Y visto el fondo sur. Nos vamos a ir al interior. Pero antes os quiero enseñar una cosa. Mirad como está toda esta zona protegida con malla azul. Y también hay bastantes andamios colocados. Y dicho esto. Nos vamos al interior. Mirad toda la gente que hay. Entre que hace buen tiempo y es sábado. Y mañana hay partido. Hoy tenemos el videomarcador totalmente apagado. La cubierta, eso sí, cerrada con los hidráulicos elevados. Vallas puestas por el acceso. Y en esta zona también. En la parte de la torre también está ya todo preparado. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Así que recuerda darle al me gusta. Suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre tienes en la cajita de información. El canal de difusión de Whatsapp. Las dos aplicaciones que pagan por caminar. Así como todas mis redes sociales. Ya están las seis bandejas fuera. La tapa cerrada. Y los ventiladores funcionando. También están trabajando los jardineros sobre el césped. Están ahora mismo cortando el césped. Haciendo esas líneas, ese dibujo que estáis viendo en pantalla. Como veis, cubierta totalmente cerrada con esos hidráulicos. Videomarcador apagado. Seguramente mañana este sea el aspecto con el que juguemos contra el Atlético de Madrid. El videomarcador no se encenderá. La cubierta estará cerrada. Y las pantallas interiores también estarán apagadas. La única diferencia es que estará la U televisiva encendida. Así como el anillo LED. Como veis, todavía no han pintado las líneas en el césped. Tampoco han colocado la portería. Imagino que las líneas las pintarán mañana por la mañana. Al jugarse por la noche, a las nueve de la noche. El césped está espectacular. Tiene un buen aspecto. Nada comparado con el año pasado. Sí que hay algunas zonas un poco más dañadas. Pero ahora cuando pasen el cortacésped estará mucho mejor. Tendrá mucho mejor aspecto. Esquinas de los córner están en perfecto estado. También el área del portero. Que suelen ser las zonas más conflictivas. Incluso esta última bandeja, que es la primera que guardan. Y la última que sale suele estar en peores condiciones. Pero como veis, está muy, pero que muy bien. Ahí están los ventiladores trabajando para limpiar un poco el polvo. También han vuelto las palomas. Y bueno, vamos a repasar brevemente lo que está ocurriendo en el interior. Que tampoco es gran cosa. Es más o menos lo que veíamos ayer. Están limpiando todos los asientos. Lo que sí que ya es que han venido las televisiones. Están instalando las cámaras. Y lo que me estoy fijando es que lo que aún no han puesto es la separación entre la afición local y la afición visitante. Tampoco han colocado esa malla de protección que suele haber en este tipo de partidos. Esa malla negra. Lo harán o es tarde o mañana por la mañana. De momento tampoco se ve si va a haber algún tipo de tifo o mosaico en el fondo sur. Ahora os enseñaré esa parte. Pero si lo hubiese, se colocaría también esta noche. O mañana por la mañana. Aquí tenemos como una especie de visita. Que no sé quién son estas tres chicas, la verdad. Lo mismo son súper famosas. Y yo no sé quién son. Esquina la tercera terminada. Como estáis viendo, mirad como también está esto. Ahí va una tubería. Veremos si mañana encienden la calefacción o no. En el último partido contra la Almería. Sí que la encendieron. Parece ser que esta primera parte del cuarto anfiteatro del fondo norte. Al tener colocada esa doble protección. Ese cierre de grada ya puesto. No hace falta vallas. En esta zona, como aún no están colocadas el cierre de grada. Sí que han puesto esas vallas blancas. Que irán desapareciendo poco a poco. Según vayan terminando ese cierre de grada. Tenemos iluminados algunas zonas, algunos palcos VIP del tercer anfiteatro del fondo norte. Donde ya hemos visto durante toda la semana que están realizando tareas de mantenimiento y de limpieza. Esto, aunque acabe la obra, siempre va a estar. Mirad ahí cómo es ese palco. Los altavoces, los focos. Segundo anfiteatro. En el primer anfiteatro ya han retirado todas esas mantas de protección de los asientos. Han limpiado las barandillas, como veíamos en el día de ayer. Y todavía no están instaladas al 100% las cámaras de televisión. Lo harán a lo largo del día de hoy. También realizarán pruebas. Mirad esta parte cómo se ha quedado de elegante. Muy chula. El anillo LED, como estáis viendo, está apagado. Grada baja, grada alta. Las sillas de seguridad. Ahí vemos como una calefacción que quizás la hayan encendido esta noche. La portería todavía no la han puesto, como os he enseñado antes. La U televisiva sigue protegida. Ya vemos, hay algunas palomas. En este acceso del hipogeo, luego el día del partido, también lo taparán, como hacen siempre. Están instalando ya la publicidad, tanto de FLEI Emirates como de Adidas, en esa parte del lateral este. Lo que sí que han hecho es pintar el área técnica de los entrenadores. Que bueno, no sé para qué lo han pintado, porque a Simeone ya sabéis que le da igual y nunca está dentro. Pero bueno, ahí vemos la zona VIP. Ya estamos viendo, por cierto, el lateral este. Los banquillos aún siguen protegidos, los asientos. Así avanzan los boxes. El escudo del Real Madrid. En esta ocasión tienen tapadas dos de las cuatro escaleras del palco. Ahí sigue esa reunión. O esa visita. Grada abatible, como veíamos ayer, apagada. En el lateral este hay dos ventiladores. Y en el lateral oeste hay otros dos ventiladores. Han terminado de cortar y están colocando, bueno, están retirando, mejor dicho, las líneas, las cuerdas que tenían marcadas para poder cortar. Ahí se las están llevando, las están recogiendo, las guías que les sirven para cortar el césped y formar ese dibujo. Ahí tienen el cortacésped, el anillo. Los palcos del primer anfiteatro del lateral este también están ya preparados. Y las cámaras las están instalando en ese lateral este. También en el lateral este vemos trabajos de limpieza en el segundo y tercer anfiteatro. Están limpiando los asientos. Y en cuanto a los palcos, en el día de hoy los tenemos totalmente apagados. Los del segundo anfiteatro. Ayer veíamos algunos encendidos, pero sí que es verdad que hoy están apagados. Ahí vemos el equipo de limpieza, limpiando todos los asientos. Curioso también que la zona de prensa esté totalmente apagada, las cabinas. Y donde vemos trabajos es en esa pasarela 360 en la parte del lateral este, donde están como recogiendo, guardando todo, aunque ahora mismo esa zona no está abierta al público. Vemos el videomarcador del lateral este apagado, la zona de los altavoces y de la calefacción ya sin esos andamios. Ustedes lo veíamos en anteriores vídeos, en el vídeo de ayer ya lo veíamos. Los altavoces temporales aún no se han retirado. Y hay algunos focos de iluminación encendidos en este lateral. Como os he enseñado antes, cubierta totalmente cerrada, tanto la del fondo sur como la del fondo norte. Hidráulicos elevados y cojines hinchados. Seguramente mañana juguemos con la cubierta cerrada y ojalá sea así. Porque el ambiente es mucho mejor. Como veis, en el fondo sur, lo que os decía, de momento no hay nada preparado. En la parte de la grada animación sí que vemos alguna calefacción. También la portería todavía no la han colocado. Y la U Televisiva, al igual que en el fondo norte, está tapada. El acceso al hipogeo todavía no lo han tapado, pero tienen que hacer. Y los palcos del primer anfiteatro del fondo sur ya no tienen esa manta de protección, los asientos. También vemos la zona que no les ha dado tiempo a cambiar. Los ocho sectores. Cuatro del cuarto anfiteatro y cuatro del tercero. Zona de la UCI de la UCO. La última esquina que queda por terminar de ese videomarcador 360 que ya tiene puestos los bordes. Y como os digo, videomarcador apagado. Ahora os enseñaré cómo avanzan con esas lonas en la parte de la visera y también con ese cierre de grada. Al igual que hemos visto en el fondo norte, los palcos del tercer anfiteatro del fondo sur están encendidos. Están realizando tareas de mantenimiento y de limpieza, como en otras zonas del estadio. Y en el lateral oeste están terminando de colocar la U Televisiva. Las pantallas que están quitadas cuando se guarda el césped. La tapa no está puesta. Veis, les quedan ahí algunas por poner y es lo que están haciendo. Y al igual que en el lateral oeste, pues tenemos dos ventiladores en este lateral oeste. También están realizando tareas de mantenimiento y de limpieza, que ahora os mostraré. Y en el lateral oeste tenemos ya la cámara puesta, que está tapada con esa manta. Con ese plástico de protección. Pantallas interiores apagadas. En este lateral tenemos andamios en las zonas interiores, pero en la parte de los altavoces y de la calefacción ya no queda ninguno. Este es el aspecto de hoy sábado. Mañana domingo será muy diferente. También nos he enseñado, pero ya están puestas las cámaras del fuera de juego. Aquí las tenéis. Y también las otras. Nos vamos a la esquina. Salimos y cerramos el vídeo. Acaban de encender un aspersor. Están encendiendo algunos para regar un poquito el césped. Y vamos a seguir viendo cosas. Veis cómo se va cambiando el aspersor que está encendido. Y van encendiendo en diferentes zonas. Como os digo, pues para regar un pelín el césped. Veis, se van cambiando los aspersores. En el lateral oeste, como os digo, están también ya limpiando los asientos. Dejando todo listo para ese partidazo. Mañana a las 9 de la noche aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Esta será la zona donde se sienten los aficionados del Atlético de Madrid. Que esperemos que si les da por romper algún asiento el Real Madrid les pase la factura y lo tengan que pagar. Porque ya sabemos que muchos modales no tienen. Y terminamos viendo en este interior la zona donde están colocando estas lonas en la visera. Y también ese cierre de grada del fondo sur que va algo más lento que del fondo norte. Me podéis dejar ahí en la cajita de comentarios. En los comentarios cuál es vuestra porra para el partido de mañana. Yo he dicho antes que ojalá les metiésemos una manita. Pero realmente con ganar me vale. Mirad cómo se van moviendo las palomas cuando salta el riego. Que van huyendo. Y nada, este es el aspecto. La verdad que con la cubierta cerrada es impresionante. No me imagino cómo se deben de sentir los jugadores cuando saltan al terreno de juego. Y se encuentran todo el estadio completamente lleno. Y la cubierta cerrada. Bueno, cuando enciendan el videomarcador esto va a ser, vamos, va a ser increíble. Así que, interior visto, salimos y ya cerramos el vídeo. Mirad, ya está todo despejado. Salvo ese contenedor que os he enseñado antes que queda porque se lleven. Uy, que me da el sol. Y os muestro también esta zona. Cómo van cerrando. La zona donde levantaron. Que la verdad es que es una parte bastante grande. También vemos desde aquí las lamas que han retirado para poder cambiarlas y modificarlas. Y como dato curioso, mirad el... Aquí hay un altavoz. Un megáfono, vamos. Y en cuanto al tema de la pintura, ya sabéis, hasta que no den el ok a las pruebas que se hicieron, no van a continuar. Como os he enseñado antes, terminando de colocar las últimas pantallas de la U Televisiva. Y así se ve desde esta zona el césped. Como veis, de momento no hay ningún tipo de cartulina ni nada para algún tipo. Imagino que sí que lo habrá, porque para partidos de este tipo sí lo suele haber. Así está el césped. Y mañana partidazo aquí a las 9 de la noche. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya servido. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. Chao.